Buenos días, soy el Coronel Cesario Castro Guerrero, Comandante del Departamento de Policía Cundinamarca. El día de hoy podemos dar un balance muy positivo en la jurisdicción del Departamento de Policía Cundinamarca. Tuvimos una reducción en lo que corresponde al homicidio del 70%, en el tema de lesiones personales también, en el tema de las riñas. Muy positivo el comportamiento de los ciudadanos de Cundinamarca. Tenemos una reducción aproximadamente del 87%. ¿Qué significa esto? Que el año inmediatamente anterior, comparado con este, atendimos 82 riñas, las cuales fueron resueltas por la mediación policial. Esto significa que la gente se está aprendiendo a comportar. Esto significa que la gente ha visto que este tema que estamos viviendo en Colombia, con ocasión de coronavirus, lo ha aprendido a llevar y también el buen comportamiento de todos los ciudadanos. Con respecto al toque de queda en el municipio de Soacha, realizamos 81 comparendos, que comparados con la semana inmediatamente anterior, el fin de semana, también disminuyó. Estamos nosotros invitando a la ciudadanía a que adopte estas medidas en lo que concierne a las medidas sanitarias dictaminadas por nuestro señor presidente de la República y también a nivel municipal en Soacha, para que todos contribuyamos a la disminución de la propagación de la pandemia coronavirus. Es importante que todos nos quedemos en casa, es importante dar cumplimiento a estas medidas y es importante también únicamente salir si estamos dentro de las excepciones consagradas en el decreto 636.